¿Lo sabéis? Aquí algo se me escapa. Aquí algo se me escapa. Aquí algo se me escapa. Que nos dijo Christian. Tiene que estar por aquí, ¿no? Entonces vamos a investigar esta zona por aquí. A ver si conseguimos llegar. Vamos a ir por aquí. Vamos a arriesgarnos. Y si no hacemos speedrun ya está. Tampoco pasa absolutamente. Lo que sí sé es que igual puedo morir aquí si me tiro de aquí abajo. ¿Entendéis? Puede ser que muera de aquí, ¿eh? Me arriesgué, tío. Me arriesgué, pero me arriesgué. Me arriesgué mucho. Y por aquí creo que esta zona no la hemos mirado todavía. Vale, este llama, ¿eh? A bicharracos, tío. Pues sí que llama. Llama a estos bicharracos, tío. ¿Veis como que él... Los, los... Los llama. Vamos a esperar un poco. Vamos a investigar esta zona antes de ir al boss. ¿Otro más? ¿Otro más? Pesado, tío. De verdad. Vial de sangre por dos. Es que escucho... Arriba cosas, tío. Escucho sonidos de un gochaco, ¿eh? Por aquí. Ahí está el gorrino. ¿Veis? El gorrino. Vale, esta zona ya la hemos visto. Pues poco más. Poco más, gente. Yo creo que... Que esta zona está limpia, ¿eh? Lo que hace falta ahora es volver a la lámpara. Y hacer un speedrun, pues, posiblemente. Volver a la lámpara, tío. Porque ahora mismo... A ver si encuentro el camino. Vale, aquí está el lago. Estupendo, sí, sí, sí. Es por aquí. Vamos a dar más atrás. Vamos a ver si nos escapó algo. Y vamos a la lámpara. Solo para memorizar el camino. Vale, derecha. Creo que era por aquí. No me equivoco. Pasábamos por aquí. Por aquí. Aquí estaban los extraterrestres. Yo creo que la mejor idea es esa, ¿eh? Volver atrás al señor del cazador. Gastar los ecos de sangre. Y hacer un speedrun, ¿eh? Sí, vamos a hacer esto. Vamos a hacerlo, gente. Un poco cobarde, pero bueno. No está mal. Yo creo que es la mejor idea. Gastamos los ecos de sangre. Y mejoramos el arma. Reparamos. Y vamos a hacer ya. Hacemos un speedrun. A ver si conseguimos llegar hasta ahí. Porque no tengo mucha idea. No. Vale. Podemos el señor del cazador y gastamos todo esto. Son 42.000, tío. Son muchos ecos de sangre. Hay que ser un poco cobardes. Ya he dicho que soy un viejo uno. Ya no soy tan valiente como antes. Muy bien. Vale, vamos a subir. Tenemos... Son dos puntos. Tampoco son tantos, ¿eh? Sigue escalando más habilidad, ¿eh? Sí. Vamos a poner habilidad. Vale. ¿Y qué más? A ver. 38, 74, 72, 38, 52. 140. Ah, subir un poco de vida. ¿Qué os parece? Venga, vida. ¿Por qué no? ¡Hombre! Más por lo caro. ¿Qué tal, amigo? Bienvenido. ¿Qué tal, compañeros? ¿Qué tal, amigo? Vale, vamos a reparar. ¿Cómo mejorar el trabuco? Excelente. Vale. Y vamos a comprar... 4 molotov, ¿eh? Comprar 10. Excelente. Vale. Seguimos. A ver si vamos a hacer... A ver, vamos a intentar hacer un speedrun, ¿eh, gente? A ver si conseguimos llegar al boss directamente. Es un boss fijo, tío. Está clarísima que es un boss esa zona. Hacía niebla. Pero ahora el tema es conseguir llegar hasta ahí. Ese es el tema. Y luego había otra zona donde estaban los perros. Estaba sin investigar, ¿eh? Vamos a correr. Si morimos, no pasa nada. Ya hemos gastado todos los ecos de sangre. Vamos más seguros. Sigue a correr. ¡Secao! Espera, antes de ir aquí, quiero mirar una cosa. Hola. Quiero ver... Era por aquí, se me equivoco, ¿no? Quiero ver una cosa, ¿eh? Me pago un día. Muerto. Vale, quería ir a otro lado. Vale, no pasa nada. Esto es como te piden de cerca. Estás muerto. Te envenenan, tí. Quería mirar arriba. Que había un atajo, si no me equivoco, en esa zona. Para ir más rápido, ¿eh? Vale, bajar, entrar en la casa. Y luego... Sí, sí. Yo creo que sí, ¿eh? Vamos a mirar lo que sí llega. Yo creo que era más raro por ahí. Tengo un hematoma muy grande. Tengo un hematoma dentro, no puedo. No puedo. No entiendo. What the fuck? Vale, por aquí no era. ¿Dónde está el puente? Aquí. Vale, entonces era por aquí. Seguimos todos rectos. Que, por cierto, quiero mirar una cosilla. Quiero mirar aquí arriba una cosa. Se me había escapado antes. Solo por curiosidad. Paso de ti. Aquí. Me tiro aquí abajo. Aquí hay algo. Esta parte no la había visto, por cierto. ¿Veis? Esta parte no la había visto. Pero, sin embargo, no hay nada. O sea que, al final, mi gozo en un pozo. Ah, aquí no hay escaleras. ¿Cómo que no hay nada? ¿Cómo que no hay nada? ¿Será el NPC que hable aquí nuestro amigo Cristian? Está aquí arriba de la torre. Un reloj. Vale, ¿cómo llego hasta ahí? Por aquí. Cuchillo envenenado por 8. Estupendo. Cuchillo envenenado por 8. Es este NPC, ¿no? Es este el NPC que dice Cristian. Sí, 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 sí. Es que, al final, si no me lo dices, al llegar aquí, ves al tío comiéndose a un muerto. Aquí, gente muerta alrededor. O sea, que se ve que es malo el cabronazo, ¿eh? Bueno, gente, un momento, gente. Una pausa, ¿vale? Gente, que voy a ir al baño, que no me aguanto más. Así que, gente, esperar antes de matar a este. Y luego, ¿qué pasa? Que se transforma en algo así, seguramente, ¿no? Antes de matarlo, gente, voy al baño. Vale, vengo ahora mismo. Vale, vengo ahora mismo. Vale, vengo ahora mismo. Ya estoy aquí, otra vez. Se puede ser moderador cuando estéis mucho tiempo en los directos, ¿vale? Si estéis muy continuamente en los directos, sois moderadores. Voy a poner... Aquí sí te dan los cuchillos por algo, ¿eh? Seguro. Bueno, hablamos con él, lo que nos dice. ¿Fuiste tú quien acabó con esa bestia tan espantosa? Oh, ese bicho me daba un miedo terrible. Me había quedado paralizado. Y entonces apareciste. Bueno, entonces... Vale, Cristian. Claro, y aquí si le envías a la capilla o Edon, ¿qué pasa? Que mata a todos los que estén allí, ¿no? Tiene toda la pinta. Entonces tengo que retener información. Oh, sí, claro que no. Este lugar se está cayendo a pedazos una vez más. Es la maldición de Yharnam. Entonces... ¡Vámonos! ¿Qué pasa? Mira, mira, mira. ¿Has perdido un tornillo? ¿O es tú? ¡Hostia! Ahora, ¿por qué no pasa, no? Me cago en su madre. Entonces, si yo vengo aquí... Por ahí no pasa. Ay, amigo. Vaya bicharraco, ¿eh? Un Alex. Está envenenado. Es el truco, ¿no? Sí. Está envenenado, gente. Ahora a esperar, ¿no? Es el truco, ¿no? Ya me imaginaba bien que es la puerta. Ahora a esperar. Está envenenado el tío. Hostia, tío. Qué buena, ¿eh? Está bien el truco, ¿eh? No llega aquí, ¿eh? Nada, vamos a esperar. Está... Ah, vale. Está... Envenenado. Lo envenenamos. Y va quitando poco a poco. Tampoco quiero que me haga daño. Son glitches, ¿eh? Bueno. Son... Son estrategias también. Aprovechar el escenario, ¿no? No es que sea un glitche. ¿Qué es una bestia? Es una bestia. ¿Y tú qué sabes? ¿Y tú qué sabes? Pelea a inteligentes. Es aprovechar el escenario. No es que sea un glitche. Un glitche es otra cosa. Bueno, pero aprovechar el escenario... Me cago en pies. Ahí me dio. Solo me ha quedado un cuchillo, ¿eh? No me ha quedado, ¿en serio? ¡Vuelete, cabronazo! Has muerto, ¿no? Ahora, ya está. ¡Bestia! ¿Qué es una runa? Por una de bestia, ¿no? Ah, ya tenía otra. O sea, me dio una runa nada más, tío. Ah, pero esta es más 50, tío. Mejora temporalmente la transformación o más 50, tío. Sí, tengo bombas, tengo bombas. Mira, cuchillos me daban por tres. Por si quedabas sin ellos. Es que aquí ya te dan los cuchillos envenenados para eso. Para que tengas en cuenta que es una buena manera de matarlo. Ya te indica el juego. Prácticamente, ahí está el cañón. Te indica el juego de que... De que es una buena manera de matarlo a cañonar. O sea, con cuchillos, ¿no? Él lo dice propiamente. Vamos a pillar todo esto de aquí. El cañón. Bueno. Y volvemos a salir, ¿no? Me tengo que tirar abajo, ¿no? Si me tiro aquí no muero, ¿no? Vale, pues ya. Seguimos. Estupendo. ¡Hala! Speedrun. Vente. A correr. Gracias. Oye. A ver si llegamos ahí. Que no tengo ni idea cómo llegar hasta ahí, tío. Pues llegamos al boss. Yo creo que es por esta parte inferior, ¿eh? Es por aquí abajo, sí. Vale, por aquí no es. Por aquí, por aquí. Llegamos al agua, ¿no? Ahí están los puercos. Por aquí. Estoy yendo sin tener ni puta idea. Lo estoy haciendo. Vale, si es por aquí. Por aquí así. Por esta zona. Vamos. ¿Y por aquí? Bueno, ni tan mal, ¿eh? Se puede llegar rápidamente. No hay fallo. Ni tan mal. Bueno. Vamos allá. Contra el molotov. Tenemos, tenemos. Vamos a poner el rayo, por ejemplo. A ver si esto nos ayuda. Aparece el rayo. Y metemos... Contra el molotov. Y podemos poner antídoto, por si acaso. Bruma. Bruma. Para reforzar las balas de mercurio. Depende, depende del boss que sea. Si es un boss que puedo utilizar parrys, pues sí que era buena idea. Pero en principio, no tengo ni idea de qué boss es. Así que iremos así. Tira un fuego, ¿eh? Vale, excelente. Muy bien. Aquí era por el fuego, ¿eh? Vale, aquí era por el fuego. Es el primero. Vale, va. Atrás, 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 atrás. Vale, muévete, muévete. Va, uno está afuera. Vale, hay un ninja. Uno con una espada. ¡Oh, te he metido a fuego! Atrás. Atrás, 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 atrás. Vale, creo que da este. ¿Dónde está el otro? Ahí. Estupendo. Uy, ¿qué pasó? Vale. Es como que invoca algo, tío. ¡Ay, pinta! ¡Ay, pinta! Toma, a la primera Dice ahí tres perris que clipe El primero del fuego, luego al otro Y luego a este para hacer perris, tío Estupendo, éxtasis de sangre A la primera, tío A la primera, brutal Le hacía mucho daño el papel de rayo La electricidad les hacía muchísimo daño Estupendo Estupendo, estupendo ¿Qué me dio? Ahora que me puse tan nervioso Del éxtasis Que no sé qué me dio Nada tan difícil, ¿eh? Fragmento, fragmento Esto no me dio nada, llave, llave, emblema ¿Qué me dio, gente? Que ahora es que me acabo de perder Lo acabo de leer y se me fue la pinza ¿Qué es? ¿Una runa puede ser? Una gema Esta nos dio Éxtasis de sangre Efecto de runa de Karil Más 200 Reponen PS más 200 Una runa de Karil que transcribe sonidos humanos El éxtasis de sangre es la euforia pura de la calidez De la sangre Repone PS con los ataques viscerales Una de las técnicas más oscuras de los cazadores Esta runa resuena con los sirvientes de la reina Portadora del hijo de la sangre Quienes anhelan la sangre de su reina Con pocas esperanzas de obtenerla Encuentra con el suelo en éxtasis de sangre Que le sirve como sustituto de sus deseos Bueno Vamos a Al suelo del cazador, gente Y vamos a mirar qué runa ponemos Esa es una de las mejores runas, ¿no? Vale, vamos a ponerla Venga, va Nos queda una zona que investigar Había una zona En una del pueblo Donde estaban unos perros Que había un camino por la derecha Había un camino por la derecha Bienvenido a Cages Tenemos que llegar hasta ahí, ¿eh? Muy bien Déjame acercarme Subimos uno nada más Fuerza Sube cuatro Claro, es que la arma Esta es la habilidad Es la que voy a tirar siempre Esta arma es buenísima Es súper rápida Es mucho mejor que la Que el hacha, ¿eh? Sin duda Es mucho mejor que el hacha Aunque lo aguante También estaría bien Subir un poco de brío Es su bojete Es buena, ¿eh? O sea, que cuando hagas un perry O ataque visceral Te curarás Un 30% de daño que hagas Vamos a Subir Venga, va Vamos a subir un poco de vitalidad De aguante, mejor dicho Vamos a consumir Todos los que tenemos por aquí Vamos a poner Todo Vamos a consumirlo todo O casi todo ¿Cuánto tenemos para subir? ¿Cuánto es? Para subir Nos hacen falta Nos hacen falta 18.000 Ok Esa arma escala Ambos fuerza y habilidad Cuando está 3 en el modo espadón Entonces escala fuerza Así que no lo olvides Ya que más adelante Los enemigos requieren Que uses el modo espadón Para hacer daño Esa arma escala Ambos fuerza Y al día Cuando estás en modo espadón Entonces escala fuerza Así que no lo olvides Ya que más adelante Los enemigos requieren Que uses el modo espadón Para hacer daño Vale, entonces hay que subir fuerza ¿No? Vale, ok Vaya, hombre Me equivoqué, tío Me equivoqué Utilicé el rayo Cuando no quería Es que tenía más Ah, que fallo Hagamos que los dejan Ah, si me puedo de fuerza Venga, va Ok Me equivoqué Y le metí el rayo, tío Cago una leche Vale Vale, vamos a mejorar el arma Repararla Mejor dicho Y fortalecer No podemos todavía Nos faltan bloques De piedra de sangre ¿No? Creo que era Nos falta Bloques de piedra Sí Y fortalecer A ver ¿Qué podemos aquí mejorar? Tenemos Vale, esto no es la runa La runa es aquí Metemos la runa De Esta no Repone Repone Más 200 Pues venga, va Esta Estupendo Bien Y ahora Y ahora quería llegar A esta zona Donde los perros Hay una zona A la derecha Que no hemos visto Todavía Esto no Fosa prohibida Hay una zona De los perros No sé dónde está Era por aquí Si no me equivoco Tenemos que llegar A la zona del pueblo Donde había unos Unos perros Enjaulados Y aparte de la derecha Ahí había un camino Que no sé dónde le lleva Pero bueno Era bueno Echarle un vistazo Porque bueno Tengo que dejar el directo Media hora Creo que estaba por aquí Si no me equivoco En el pueblo A ver si consigamos llegar Al pueblo Más rápido posible Bueno, estaban los perros Era Era por aquí ¿Puede ser? Vale Era por aquí Sí Creo que estaba Por esta zona Pero tampoco recuerdo Muy bien Por dónde era Era más atrás Si era por aquí Creo que era por aquí Si no me equivoco Ahí había una trampa Y los perros Estaban por esta zona Mira Esto se me ha escapado Ahí estaba La puerta Pues sí que recupero Si recupero Salud Tienes razón Acabo de hacer Un perry Y acabo de recuperar Salud a tope Creo que era por aquí Si no me equivoco No, por aquí no era Mira, ¿ves? Por aquí se me escapaba algo Era por aquí Me parece Que no estaban los perros Aquí, aquí, aquí Exacto Y por esta zona Vale, hombre Ahora nos están enjaulados Los cabrones Ahora nos están enjaulados Vale, este era El que nos indicaba Ir por la catedral Por la derecha Y nos dio una runa Y todo eso, ¿no? Vale, por aquí había un camino Por esta zona Se habla Paches Sí, sí Es Paches ese No, no es Paches Es el que nos indica Lo del tema de Que nos explica Oye, aquí hay Una escalera Ya subí aquí arriba, ¿no? ¿O qué? Me cago una leche Ah, esta escalera ya la he visto Sí, sí Por aquí ya he estado Vale, perfecto Estupendo Y la que dices tú Es a este Este tío, ¿no? Ahora es otra persona No es el mismo Que nos indicó antes, ¿no? Estoy un poco Sí, antes Había uno que nos dio Una runa aquí Ha cambiado esto Esto ha cambiado Seguramente que fue a la catedral El otro Puede ser No sé Ahora ha cambiado Antes era Un hombre Vale, pero yo no puedo subir, ¿eh? No, no puedo Venga, vamos por aquí Era apaches, ¿en serio? Flipando que era apaches ese ¿Qué ha pasado? ¿Y esta zona, tío? Antídoto Si te dan antídoto Es zona de veneno, ¿eh? Casi seguro Si te dan antídoto, gente Es zona de veneno Esto es zona de veneno, seguro Está clarísimamente que sí Sí Es zona de veneno Es zona de veneno Estaba claro Ven, ven ¡Venga, cabrón! ¡Cabrón! ¡Venga, cabrón! ¡Venga, cabrón! Pero... ¡Dale, hombre! Venga Uno menos Hay otro allí ¡Venga! ¡Venga! ¡Uy! ¿Qué es esto? ¡Sorpientes, tío! Mierda. Mierda, me da, me da, me da, me da, me da, me da, me mata, me mata, me mata, me mata, me mata, me mata, me mata. Hijo de perra, chaval. ¿Qué cojones será eso, tío? ¡Qué bicharacos, tío! ¡Pero dale, hombre! ¿Por qué no les doy? No puedo darles. No me dejan darles. No les doy, tío. La madre que los parió. Envenenamiento lento. Estupendo. Estupendo. Usó la pistola. Ok. Hijo de perra. Aleluya. Vale. ¿Dónde vamos? Esas serpientes, tío. ¿No te dejan? No te dejan darles, tío. Odio la zona de veneno. Me pone súper nervioso. Vale. ¿Dónde tenemos que ir? No tengo ni idea. Vale. Hay una cueva ahí, eh. Vale. Por aquí venimos nosotros, ¿no? Exacto. Por aquí venimos nosotros. Vamos a esperar. Ah, no. Esto es otra zona, eh. No, no. Por aquí no venimos nosotros. No, no. Esto es otra zona. Vale. Excelente. Excelente. ¡No! 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 vale excelente la zona de veneno no podía faltar en un juego de phone software estaba claro no podía faltar por supuesto que no por supuesto que no vale vamos a subir las escaleras de aquí a ver dónde nos lleva no podía faltar una zona así te voy a descargar ostras todo esto esto dónde va a parar otras escaleras más estupendo subimos arriba a Yharnan what qué demonios eso es Yharnan tío hemos vuelto a a Yharnan tío cómo mola la verdad que no me esperaba yo esto no me esperaba esto para nada en cementerio joder me acaba de sorprender increíble acabas de salir en una zona del bosque de veneno y acabas de aparecer otra vez en Yharnan tío y esto dónde va a parar estupendo tío este juego me sorprende cada día más tío bueno por aquí no he estado ¿no? porque estos son los que te pillan y te quitan lucidez excelente balas de mercurio la clínica eso es el inicio del juego la clínica de Yosefka ¿no? algo así ¿no? pero bueno antes de venir aquí quiero ver ese atajo que hemos abierto dónde va a parar solo por curiosidad para venir aquí luego a esta zona más rápido este atajo que hemos abierto está aquí ¿dónde va a parar? solo por curiosidad solo por curiosidad quiero saber dónde va a parar esto Yharnan central hostia vale sé dónde estamos esto es el principio ahí están las escaleras esto es el principio cuando empezamos el juego claro 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 interesante es la noche del inicio del juego tío sí 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 lo he pillado lo he pillado vale vale ya me he centrado claro claro que por ahí no podemos pasar es la puerta del inicio del juego que estaba cerrada que veníamos por aquí claro 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 estaba cerrada claro ya decía yo que joder decía yo había una puerta por ahí que estaba cerrada claro y es esto porque antes de pasar de aquí dije yo no hay una zona ahí que nos queda por mirar que era la puerta estaba cerrada entiendo muy interesante increíble tío que bien está todo comunicado en este juego está todo también comunicado tío excelente como está todo comunicado el tema de las zonas vale y esta es la clínica de Josefka estupendo tío que bueno tío vale hay por ahí extraterrestres y dónde está la lámpara del inicio por aquí puede ser aquí fue donde despertamos nosotros convocatorias de Kainhurst convocatorias que es esto a ver convocatorias de Kainhurst no me digáis nada gente intentad no decirme nada a ver si descubro yo cosillas por aquí una convocatoria que te invita Kainhurst me invita una vieja convocatoria manchada de sangre que invita a un respetado huésped al castillo olvidado de Kainhurst sorprendentemente va dirigida a ti no lo dudes la diligencia sale del cruce de Henwick cruce de Henwick vale Henwick es donde matamos a la bruja ¿no? es donde matamos a la bruja gente el de Henwick ostras no se ha podido conseguir vial de sangre de Iosefka por superar la capacidad máxima alimentaria ¿por qué? tengo 13 gente ¿por qué no poder coger vials de sangre? tengo 13 vials de sangre ¿por qué no me deja pillar hasta 20? curioso esto ¿por qué no me deja pillar los viales de sangre gente? a ver si me curo tampoco puedo pillarlos es extraño ¿no? y aquí está el inicio del juego aquí está el inicio del juego sorprendente sorprendente vamos a mirar esta parte de atrás a ver lo que me sorprende es porque no tengo yo no puedo pillar viales un poco de lore ese bicho que acabas de matar es el resultado de un experimento que hizo Iosefka si tú enviabas a los NPC aquí ellos terminarían transformado en eso así que es una metáfora de que a veces el que tú crees que es bueno no lo es o sea que si yo hubiese enviado los NPC a esta zona de la clínica se transformaban en estos bicharracos entonces pues tú me decías para no enviarlo aquí enviarlo a la catedral claro 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 bueno esto es el inicio del juego vamos a mirar la parte de atrás a ver si llamamos algo por ahí ah solo puedo llevar tres ay amigo viales de sangre yosefka tengo uno no tengo tres tipo 2 o finito ay amigo vale 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 no son viales de sangre son viales de Josefka que son diferentes entonces el problema es que no me deja inspeccionar esto grabato escrito a mano busca sangre pálida para separar la caza exactamente bueno esto es el principio del juego bueno vamos a mirar la parte de atrás ah tengo todos en amazamiento vale ok solo puedes tener uno en el inventario que curioso luego se transforman en esos bicharracos que guay llegamos a la clínica claro esto al principio del juego poco puedes mirar un cofre que guay mira hacían experimentos con ellos claro se transformaban en esos bicharracos que parecen extraterrestres o sea que Josefka es mala comunión ya tenemos varios de comunión y luego tenemos una invitación al castillo de Cainhus eso supuestamente ya sé dónde puede ser por donde estaba el bosque ese que matamos a la bruja creo que es por ahí me tomo uno y listo ya un poquito más al bicho que mataste en la misma clínica el primero ese era la verdadera Josefka ahora te queda descubrir con quien estuviste hablando todo este tiempo ¿te importaría dejarnos dejarnos a solas? pero si te niegas a marcharte bueno siempre he querido probar con un cazador vale entonces Josefka era el bicharraco del principio entonces ¿quién es esta? bueno ver veremos interesante ¿eh? muy interesante nos estaba engañando quiere probar con nosotros quiere probar con un cazador ¿pero qué quiere probar? ¿qué quiere probar gente? ¿qué quiere probar? voy a poner aquí la lámpara porque no veo un pimiento exacto así mejor mucho mejor me está atacando ¿eh? ¿cómo que no la mate? no suba vale ya subí me voy ¿y? ¿qué pasa? no suba me voy la mato que no sé o sea me voy ¿no? pues ya está no la mato ok ¿qué pasa? ¿que si no la mato? ¿qué pasa? cuando la luna se ponga en rojo vuelves y verás un secreto vale estupendo bueno 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 gente somos 6 y 10 creo que es un momento para dejar por aquí porque por esta zona ya la hemos visto toda ¿no? ver notas disparar vale este es el tutorial venimos aquí más tarde supongo por aquí ya no hay nada más esto es el inicio gente está el bicharraco este que matamos al principio del juego aquí salimos otra vez a Yarno bueno vamos a la lámpara gastamos esos ecos de sangre dejamos por aquí el directo ya hemos descubierto hemos matado a un boss la zona esa del bosque prohibido creo que por ahí ya no hay mucho más que mirar continuamos el siguiente directo pues donde lo dejamos ¿no? donde matamos a ese boss hemos vuelto a la clínica hemos descubierto este atajo ¿no? atajo bueno esta zona secreta ¿no? por así decirlo está bien está bien interesante o sea cuando la luna se vuelva roja es cuando acabo de ver aquí ¿no? mira justo los ecos de sangre para subir de nivel 53 2, 40 2, 24 es que sube mucho más habilidad que fuerza ataque de arma derecha 2 me suba a 2, 40 pero claro si cambio al hacha por cierto a ver si por ejemplo con el hacha es lo mismo lo mismo lo mismo arma derecha arma derecha 1 arma derecha 2 es lo mismo sube igual adiós querido cazador bienvenido aquí vamos a subir muy bien déjame es que lo que dices tú de la fuerza no tiene sentido porque bueno a lo mejor la fuerza ayuda cuando utilizas el espadón dices no es que habilidad sube a 2,75 y fuerza sube a 2,74 claro vamos a subir un poco de fuerza venga no pasa nada vamos a subir fuerza 35 vitalidad y vitalidad a 30 lo vamos a hacer y bueno gente un placer como siempre muchísimas gracias por estar ahí un saludo para todos y me despido hasta el próximo directo que vamos a continuar pues en esta nueva zona de la fosa prohibida donde matamos el último boss MANTO 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 amén an